Como usted lo comentó, de que era hoy, señor, se suman ciento noventa y siete casos positivos más. Hay en este momento doscientos sesenta y cinco pruebas que se están procesando en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En relación a los casos activos tenemos setecientos cuarenta y cinco y estos casos activos tienen presencia en setenta municipios. Contactos de estos casos activos que están en vigilancia dos mil novecientos veintitrés. En relación a hospitalizados, señor, tenemos en todo el estado, en hospitales, tanto públicos como privados, quinientos diecinueve personas, diecisiete más que ayer, y de estas quinientos diecinueve, tenemos ciento veintinueve en terapia intensiva, en estado crítico, conectados a un ventilador mecánico. Se continúan sumando por desgracia las defunciones teniendo de ayer a hoy una diferencia de catorce, de las cuales el día veintitrés presenta una defunción, el veinticinco una más, el veintisiete cuatro, y el veintiocho ocho, dando las catorce que ahora se informe, señor.